Sara Rodríguez se prepara para viajar en febrero de este año a Guinea Ecuatorial, donde permanecerá por cinco años para cumplir su labor como misionera. Deja en Nicaragua a su familia y amigos para seguir lo que ella denomina un llamado de Dios para servir al prójimo en dicho país centroafricano. Ella es parte del grupo de misioneros que se ofrecen voluntariamente para predicar el Evangelio, pero también para llevar a cada país que visitan proyectos sociales en atención médica, educativa y psicológica. Entonces voy a dos cosas, a preparar predicadores para ir a otros lugares del África donde yo no voy a poder ir y también para trabajar con niñas que han sido abusadas sexualmente y que ellos le den continuidad porque es un proyecto bastante grande, donde se les dará atención psicológica a las niñas, atención educativa, atención médica, atención legal y sobre todo la espiritual. Hay misioneros en África, en Senegal, hay un misionero en Israel, hay misioneros en España, hay un misionero en Portugal, hay un misionero que atiende a los refugiados de Siria. Las iglesias lo que hacen es recaudar fondos para asegurar que ellos puedan subsistir en esos países donde están, pero a la vez las iglesias se comprometen a orar por ellos. En varios países donde intervienen con su labor, los voluntarios llegan incluso a exponer sus vidas por la intolerancia al cristianismo. Uno de los desafíos que nosotros presentamos es que no podemos entrar diciendo que somos misioneros, es decir, casi que entramos como misioneros bioocupacionales. Yo tuve que enviar mi título de universitaria para poder ingresar a este país. Y si yo he dicho que soy religiosa, ya eso ya me vuelve subversiva y no hubiera podido entrar. Entonces, ese es un gran desafío de saber transmitir la palabra del Señor de una manera anónima, de una manera secreta, de una manera encubierta, pero sin dejar de hacer el trabajo del Señor. Por ejemplo, hay países cuya religión es el islam y entonces hay que predicar a Cristo, pero hay que predicarlo dentro de las limitantes que eso establece en ese país. No se puede tener templos, no se puede predicar en la calle, no se puede compartir libremente la palabra, pero hay formas de hacerlo, inclusive ni siquiera pueden entrar como misioneros a esos países, tienen que entrar como cooperantes a esos países y dentro de esas limitantes hacer la obra misionera. Así que es incomiable la labor que ellos hacen. Actualmente las Asambleas de Dios, la denominación de iglesias evangélicas más grandes del país, ha enviado a unos 30 misioneros en América Latina, Europa, África y sitios de conflictos armados. A lo largo de los años, Nicaragua también ha sido receptora de misioneros que llegan a compartir el Evangelio, fundar iglesias y prestar ayuda social en zonas vulnerables. Gualquiria Chavarría, Voz TV. Gualquiria Chavarría, Voz TV